El tema de hoy es sobre el Tesla. Todos quieren saber del Tesla, Grandpa. ¿Y por qué esa curiosidad? ¿Qué tanto te preguntan? Pues no es que me pregunten nada, solo dicen que soy bien chiquiada y que y que solo lo quiero por el dinero y no sé qué, no sé qué tanto me dicen. Oh, entonces tú también ya tienes haters. Sí, muchos haters, Grandpa. ¿Sí, vieja? Sí, solo existen y salen los haters. Pues todavía no lo he recibido porque no tengo crédito, pero ya. ¿Pero cuál es el problema? Que no tengas crédito si vas a pagarlo casi completo todo. Ya con el tiempo vas a ir viendo a dónde tienes que ir a cargar. ¿Y cuánto le dura? ¿Cada cuánto tiene que ir a cargar? Por ejemplo, el carro que tú vas a agarrar va a agarrar 345 millas en 345 millas la batería. Entonces, si vas nada más a la escuela o algo así, pues te va a durar toda la semana. Exacto. Así es de que para que vayas ahí calándole poco a poco. Y si tienes todas las aplicaciones abiertas porque ese carro es más inteligente que el que yo compré. Ahorita que estás chiquita tienes que escuchar mucho de esas cosas para que vayas aprendiendo y que sepas que tienes que tener mucho cuidado en todo lo que haces. Hola. Aquí estoy platicando con mi abuelito. El tema de hoy es sobre el Tesla. Todos quieren saber del Tesla, Grandpa. ¿Y por qué esa curiosidad? ¿Qué tanto te preguntan? Pues no es que me pregunten nada. Solo dicen que soy bien chiquiada y que solo lo quiero por el dinero y no sé qué. No sé qué tanto me dicen. Oh, entonces tú también ya tienes haters. Sí, muchos haters, Grandpa. ¿Sí, vieja? Sí. Solo existen y salen los haters. Pues todavía no lo he recibido porque no tengo crédito, pero ya. Pero ¿cuál es el problema? Que no tengas crédito si vas a pagarlo casi completo todo. A Cheso no le importa. ¿No? No, no le importa a Cheso. Tienes que tener una línea de crédito para poder saber a quién le vendieron o qué. Ya sé por qué le piden así todo eso, porque tiene que tener una tarjeta de crédito, tiene que quedar todo bien registrado y ya cuando lo vaya a cargar ya saben a quién le van a cobrar por la cargada, por la electricidad. En los estacionamientos donde llegas y lo conectas. Ahí no te cobran, ahí solo llegas y te llega el cargo automático. Exactamente, porque ya tienes una... Ah, ya sé, por eso es hija. Pero a todos modos mi mamá compró los solar panels para tener en la casa, para cargar ahí. Pero los solar panels no los vas a traer en todas partes. Vas a ir por allá lejos y se te acaba la carga allá, tienes que cargar donde haya. Así es de que ya con el tiempo vas a ir viendo a dónde tienes que ir a cargar. ¿Y cuánto le dura? Cada cuánto tiene que ir a cargar. Por ejemplo, el carro que tú vas a agarrar va a agarrar 345 millas, en 345 millas la batería. Entonces, si vas nada más a la escuela o algo así, pues te va a durar toda la semana, casi dos semanas. Sí. Así es de que para que vayas ahí calándole poco a poco. Y si tienes todas las aplicaciones abiertas, porque ese carro es más inteligente que el que yo compré, porque tiene más opciones. Sí. Y luego el otro error que también puedes hacer, que por flojera o por algo, digas, no, al rato lo cargo, todavía tengo carga. Entonces, de repente se descarga demasiado y luego te sale un letrero que dice que está en cold o en frío la batería. Y si llega hasta el final, le vas a hacer un daño muy grande. Y si no te fijas en eso, la batería se te va a ir acabando. Es igual que en los celulares. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Si no lo tienes que dejar morir. No lo tienes que dejar morir. Y la otra cosa que dicen en los celulares es que no se deben de quedar conectados toda la noche, ¿verdad? ¿Usted no deja el Tesla conectado toda la noche? No. No. No se deja conectado toda la noche porque también existe la posibilidad de que caigas a un cargador y que esté el mall lleno. Y tú dices, yo voy a ver qué compro ahorita. Y dejas el carro y el carro se carga en 15 minutos y tú te tardas dos. Hay cargadores que siguen cobrando aunque ya no esté cargando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque qué tal si sales de comprar lo que ibas a comprar en el mall y luego llegas y encuentras un bill ahí de 90 dólares. Entonces tiene que estar uno pendiente de que se llenó y desconectarlo y vámoslos. Sí. Pero ni en la noche lo dejas cargando. En la casa lo puedes dejar cargando porque es la electricidad tuya. No, por eso. Pero en la casa no lo dejas cargando toda la noche. Hay veces que el mío lo dejo este y voy y lo dejo acá en la market y ya lo dejo conectado. Pero cuando ya llega la batería ya se llenó, que llegó al límite, entonces el carro haz de cuenta que se desconecta. Porque hay una seña donde se ve la lucecita. Cuando está cargando se ve la lucecita que va para abajo, para abajo. Así. Se llenó el carro y ya la lucecita se para y se queda parada ahí. ¿Pero no daña el carro o no? Ya lo daña el carro, no. No se daña el carro. Más o menos, ¿cuánto gasta encargar un carro? O sea, ¿cuánto de luz sería aproximado? Bueno, saca la cuenta. Un promedio de 6 y 7 millas por minuto. Entonces, en 30 minutos son 6 por 3, 18 son 180 millas. ¿Cuánto pagaría de luz? ¡Oh! Así por 180 millas. Hay veces que pagas 6, 80 o 7 dólares. Y luego, pero en otros cargadores hay veces que pagas 12 dólares. Ya le me comprometí la venta de los acuerdos para que se cargue el carro. No, pues ya me voy a poner abusado cuando lo compre. Le voy a decir a David y al vecino ahí que estacionen un montón de carros para que te estaciones en otro lado. ¿Los va a cobrar a ellos? ¿Los va a cobrar a ellos por cargar allí? No, pues por eso tienen carro para que vayan a cargar a los otros. Pero no nos tenemos que pelear por eso porque todavía no compra carro él. La práctica la inicié así porque precisamente ya me di cuenta por qué tienen que tener una persona establecida en crédito. Porque el carro va a estar con el número de tarjeta de su crédito. Para que cuando llegue y lo enchufe ya saben a quién cobrarle. Ahorita que estás chiquita tienes que escuchar mucho de esas cosas para que vayas aprendiendo y que sepas que tienes que tener mucho cuidado en todo lo que haces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!